Y estamos con este tema, lo que está pasando en gran parte de la provincia, tal como lo había anunciado el gobierno a través del decreto 342, luego de la reunión del gobernador con varios intendentes, con todos los intendentes de la provincia para determinar lo que va a pasar con esta segunda ola que ya está en la provincia y los controles que tienen ya previstos y los que arrancaron. Hubo una reunión en las últimas horas, el ministro de seguridad con gente de gendarmería, también con el vicegobernador para acordar puntos importantes en cuanto a la restricción, principalmente a la circulación de personas durante la noche. Y a partir de ahí, todo lo que ha pasado con este número que recién contabas en los títulos, 26 personas procesadas ya por violar el artículo 205. Tenemos cuatro placas para compartir con ustedes con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas desde que el decreto entró en vigencia aquí en la provincia de Mendoza. Vamos con el primero de estas placas. 26 personas procesadas en la provincia por incumplimiento a las restricciones vigentes. ¿Qué dice el artículo 205 del Código Penal? Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. A partir del decreto, el 342, estipulado por el gobierno de la provincia, 26 personas procesadas por incumplimiento. ¿Qué ha pasado? El gobierno ya comenzó con operativos, mayores controles en toda la geografía provincial, principalmente durante el día, pero principalmente durante la noche. Vamos con la próxima placa. ¿Qué dicen estos controles? ¿De qué se trata? Son los operativos de control en toda la provincia, con puestos fijos y dinámicos. Trabaja la policía junto a gendarmería. Todas las fuerzas de la provincia trabajando en conjunto. Y lo fundamental, sanciones a quienes no cumplan con las nuevas restricciones. Ya hay 26 procesados que deberán contar, deberán acatarse, lo que diga la justicia en las próximas horas, de por qué han violado el artículo 205 del Código Penal. La otra placa habla de lo que está pasando y lo que te contaba, Noelia, todas las fuerzas de seguridad trabajando en conjunto, policía y gendarmería, quienes participaron de esta reunión en las últimas horas. Raúl Lebrino, el ministro de Seguridad. Roberto Munibes, el director general de la policía de Mendoza. Gustavo Sterli, comandante de la región 3 de gendarmería. Y Leandro Cueto, el segundo jefe de la agrupación de Mendoza. Hablamos con la gente de gendarmería. Hablamos también con la gente de la vicegobernación de Mendoza, dando detalles de este operativo en conjunto que se trabaja. Y lo sabemos todos, al margen de lo importante del decreto 342, qué estipula o qué se dice. Entre las medidas que dispuso el Ejecutivo, que son de público conocimiento, y lo contamos en cada una de las ediciones de Noticiero 7, se restringe la circulación de personas entre las 0.30 y las 5.30 de la mañana, en todo el territorio mendocino. Solo pueden circular los trabajadores esenciales. Por un lado, circulación de personas. Por otro lado, las reuniones sociales y los eventos que les hemos comentado. Y por supuesto también los eventos deportivos, que también lo ha contado el Mati Pascualetti aquí en el mediodía. Estos operativos van a continuar hoy, durante todo el día, y por supuesto a la noche. 26 procesados en las últimas horas, que deberán rendir cuentas ante la justicia, qué pasó, por qué no han cumplido con el artículo 205 del Código Penal. Va a haber novedades también, porque siguen trabajando en los eventos deportivos, en eventos sociales, tratando de que se cumpla el decreto Noelia 342 aquí en la provincia, para evitar nuevos y más contagios aquí en la provincia. Sergio, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos. La verdad es que ese era el número tal vez que buscábamos a lo largo de la mañana y que vos finalmente concediste. cuántos son los procesados, cuántas personas fueron encontradas incumpliendo y qué avanza entonces la justicia sobre estas personas, en definitiva, que es un poco la tarea que están realizando en conjunto con la policía para hacer estos controles.